ahora vamos a ver cómo se hace la búsqueda de una imagen spot es algo muy similar a lo que se hace con aster salvo que el spot bueno tenemos algunas algunas variantes que ahorita vamos a mencionar esta es la dirección web que se utiliza para entrar al catálogo de imágenes de spot hay que nuevamente teclearlo en el buscador web para que se despliegue la siguiente ventana la siguiente ventana bueno primero se les da la bienvenida al catálogo de spot se va a desplegar un mapa del lado izquierdo y hay diferentes maneras de poder hacer la búsqueda del área de interés una es introduciendo las coordenadas de la zona de estudio como ahora lo estoy haciendo si se fijan yo estoy introduciendo mis latitudes en en coordenadas positivas y mis longitudes con coordenadas negativas por medio de la manita que está en el área de mapa pues yo puedo moverme a través de el mapa y puedo hacer este acercamiento o puedo seleccionar el área de estudio mediante un polígono si es que no conozco las coordenadas de la zona de estudio si ya las conozco no tiene caso este estar con el mapa simplemente se introduce y listo una vez que ya se tiene el tipo de él ya se tiene delimitada la zona de estudio que también se puede meter si ustedes tienen alguna algún archivo de tipo shape o tienen el nombre del lugar pasamos a seleccionar el producto que nosotros queremos en este caso vamos a seleccionar el sensor spot y del sensor spot únicamente voy a estar seleccionando todo lo que sea multiespectral es decir todo lo que venga denominado como color ese es la eso es lo que yo quiero es el tipo de información que yo quiero trabajar después el siguiente punto analizar es la fecha también de adquisición una vez que yo ya he elegido el tipo de producto me voy a ir a lo que es la fecha de adquisición igualmente voy a seleccionar la fecha mediante los calendarios que proporciona el catálogo voy a empezar yo con enero del 2005 y voy a dejarlo con 22 de junio el 2012 que me mande cualquier tipo de imagen que esté dentro de ese rango la cobertura de nubes le voy a pedir que lo máximo sea el 10 por ciento dando un clic ahí sobre el porcentaje y el ángulo de incidencia lo mejor es que esté esté muy cercano a la vertical a veces no se pide verticalidad completa porque se corre el riesgo de no encontrar ninguna imagen pero entonces se recurre a lo que es cercano a la vertical que es de menos 7.5 a 7.5 de este de inclinación con respecto a la vertical y le ponemos search cuando nosotros hemos tecleado las coordenadas y si hubiera algún problema nosotros debemos recurrir a ver dónde dónde fue el problema para la búsqueda como en este caso yo ya había había metido valores negativos en la parte de latitud y eso ha ocasionado un problema entonces de búsqueda únicamente arreglamos ese problema volvemos a darle search y entonces ahora sí ya empieza a buscar las imágenes en en el pues en el en los archivos que tienen allí son imágenes que no se están tomando no son tomadas a petición sino son imágenes que ya están almacenadas también se pueden pedir expresamente pero salen un poco más caras ahí tenemos ya nuestra zona de guanajuato y tenemos todo el cubrimiento todo el cubrimiento de la de la zona de estudio con imágenes spot igualmente se presenta la información en formato tabular en donde tenemos el tipo de producto que estamos este utilizando el satélite que en este caso es spot 5 spot 2 el producto es de 10 a 10 metros 20 metros color etcétera ustedes lo pueden observar y tenemos también el ángulo de incidencia o el ángulo con respecto a la vertical este igual igualmente el cubrimiento de nubes ya que tenemos esta información el shift se refiere a un corrimiento que tuviera que hubiera algún desplazamiento en la información de la imagen cuando hay shift normalmente la imagen no puede ser adquirida porque trae algún problema una vez que ya tenemos nuestro listado y entonces se va a empezar a mostrar la imagen en color azul y como pueden ver este esta imagen cubre perfectamente lo que es todo el área que yo quiero estudiar si yo quiero observar la imagen le voy a dar un clic en lo que se ve como un ojo para que se despliegue el browser o la imagen muestra aquí lo que yo estoy observando es que una buena parte de mi zona de estudio pues va a quedar cubrir cubierta por nubes cosa que pues para mí no es muy bueno lo que yo lo que yo requiero es tener información que no esté tan afectada por las nubes sin embargo en la parte central de la imagen parece mejorar este aspecto de nubosidad si no me convence la imagen que yo estoy observando yo estoy observando busco en base al renglón K y este y columna J una imagen que sea de otra fecha pero que tenga menor nubosidad en este caso yo ando buscando imágenes que tengan KJ 583 308 pero que la cantidad de nubosidad en la imagen sea menor entonces empiezo a hacer una búsqueda un recorrido por toda la zona de todo el listado aquí he encontrado otro 583 308 y este nuevo producto no tiene nubosidad tiene un 0% de nubosidad y está a 5 metros color inmediatamente cuando yo lo selecciono veo ahí el recuadro en azul mi zona queda bien dentro de este dentro de esta imagen le doy a un clic sobre el ojo para ver cómo se observa la imagen y estoy viendo que pues la imagen tiene un buen aspecto no tiene cubrimiento de nubes aquí tengo otra que está a 2.5 metros color también puedo yo observarla en la pantalla y si ya me he decidido por alguna de estas imágenes le voy a las voy a seleccionar y les voy a dar un clic en add to my card cuando yo estoy seguro de ya sea de la resolución espacial que estoy buscando o de la cantidad de nubosidad que realmente es poca o de la fecha entonces ya le voy a dar un clic en add my card inmediatamente aparece un cuadro de diálogo en donde nos está mostrando qué tipo de imagen es la que nosotros queremos adquirir en este caso es una imagen de 5 metros color si queremos tener algún tipo de proceso Ya sea orto rectificación o un proceso 2A, yo le puedo poner orto, que quiero la imagen completa y la imagen completa en este caso cuesta 6,000 euros. Si yo me decido a comprar solamente una parte de la imagen, es decir, 7 minutos con 30 segundos cuadrados, entonces el precio disminuye a 2,000 euros. Como pueden ver, la diferencia en precio entre el spot y aster es bastante considerable. Dependiendo de la característica de la zona que quieran ustedes cubrir y también, pues dependiendo de si el proyecto es un proyecto grande y que tiene o no dinero, pues ya ustedes podrán elegir el tipo de imagen que van a trabajar. Mi segunda opción, que fue una imagen de 2.5 metros a color, igualmente selecciono que traiga orto rectificación y la escena completa tiene un precio de 8,700 euros. Si es que yo quiero adquirir la escena completa. Una vez que yo me he decidido por el tipo de imagen que quiero adquirir, me fijo en lo que es la fecha, el producto. Me fijo que realmente sean las coordenadas que yo requiero cubrir. El tipo de opción es básico o plus, el número de licencias o el medio en que voy a recibir la imagen. Si es en CD, en red o por medio de un DVD, en general se elige que sea la entrega por online porque es mucho más fácil. Si yo cambio la cantidad de usuarios a dos o tres usuarios, de 6,000 euros se va a subir a 7,800 euros. Entonces, dependiendo de las licencias que quiera para utilizar esta imagen, pues será el precio que tenga que pagar yo por la imagen. Si yo quisiera agregar algún comentario, pues también tengo la posibilidad de hacerlo en la parte inferior y después voy a mandar a que se evalúe la orden que estoy haciendo de imagen, dándole un clic en request quotation y aquí ya ustedes tienen que dar sus datos. Si ya están registrados, pues meten los datos de su correo electrónico y su password, pero si no, pues entonces se tienen que registrar mediante el formato que estamos observando aquí en la parte derecha de la pantalla. En realidad lo que se piden son datos esenciales y con eso ya se valida la búsqueda y la posterior compra. Y una vez que hemos terminado esto, pues ya tenemos acceso a lo que es una imagen spot. Entonces, aquí únicamente es observar y ver el presupuesto que se tiene, el tipo de datos o de información que se pretende obtener con la finalidad de poder hacer la mejor elección en cuanto a imagen. ¡Gracias!